Las jugadoras del Valencia Basket Femenino, junto a una pequeña representación del club, ofrecieron el pasado martes 13 de abril por la tarde a la Virgen de los Desamparados su triunfo en la Eurocup Women en un acto sencillo celebrado a puerta cerrada debido a la pandemia que fue presidido en la Basílica por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. El Cardenal Cañizares quiso felicitar al equipo taroncha y destacó su esfuerzo y coraje y que son un ejemplo para todos. Me alegro muchísimo. Además, me alegro porque son expresión del esfuerzo, el corazón, el coraje y, sobre todo, también el compañerismo de unas y de otras para lograr este gran triunfo. Que además los traeis aquí a Valencia. Valencia os lo agradece, pero sobre todo a la hora del CO, la iglesia os lo agradece de manera muy especial. Esta tarde, las mares de dedos de Desamparados estarán muy contentas de verlos aquí, que sois capaces de esto y de muchos más sois capaces. No simplemente en el deporte, entre en la vida. Quien tiene estas virtudes, como os estáis demostrando, de esfuerzo, de coraje, de responsabilidad, de sentirnos compañeros, de sentirnos verdaderamente una unidad que os felicito de todo corazón, que es un ejemplo para todos. Un ejemplo que también contaréis con nuestro apoyo, con nuestra oración y también, como no, con nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Adelante pues. En esta visita a la Basílica, donde también fueron recibidas por el rector Jaime Sancho y el vicerrector Álvaro Almenar, la capitana del equipo, Ana Gómez, leyó la oración del deportista, mientras que el presidente del club, Vicente Solá, expresó que este equipo ha hecho y seguirá haciendo historia, por lo que este título es el primero de los muchos que llegarán. Es un orgullo para nosotros ofrecer esta copa, un reflejo de la cultura del esfuerzo que nos caracteriza en cada paso que damos y que ellas han llevado a unos límites en una final épica. Gracias una vez más, Verche, por hacernos soñar, por permitir que este proyecto, que también lo es de nuestros mecenas Hortensia Herrero y Juan Roch, que siga creciendo y por ser el espejo en el que deben mirarse nuestros niños y niñas. Visca Valencia, visca el Valencia Básquet y Visca, la Mare desde San Pará. Durante el acto, las jugadoras presentes, las capitanas Ana Gómez, Geralt Casas y María Pina, ofrecieron un centro floral con los colores del club a la patrona y colocaron la copa de ganadoras de Europa a los pies del altar. También regalaron una camiseta del equipo con el nombre Verche desde San Pará. Y tras el canto del himno de la coronación, el acto se cerró con un Visca la Reina del Valencia Básquet.